Eres la roca de mi refugio Eres la fuerza y mi ser Mi inspiración y mi esperanza A ti levanto mi voz Y yo creo en ti, yo creo en ti Por tu gran amor por mí Me ayudas en mi debilidad Roca de mi salvación Eres la fuerza en las batallas Eres la paz en mi ser Consolación y auxilio fresco En ti seguro estaré Y yo creo en ti, yo creo en ti Por tu gran amor por mí Me ayudas en mi debilidad Roca de mi salvación Eres la calma y la tormenta Roca en la oscuridad Y yo creo en ti, yo creo en ti Y yo creo en ti, yo creo en ti Por tu gran amor por mí Me ayudas en mi debilidad Roca de mi salvación Eres la calma y la tormenta Luce en la oscuridad Luce en la oscuridad